¡Señor de los cielos! Ya que sabe todos los planes de Almenar Y este rápidamente manda a alistar a Amanda Y luego sale de volada hacia allá con todos sus hombres Una vez Aurelio llega allí con Amanda Este le hace saber que se la mandará en pedacitos a su padre Para que este aprenda a respetarlo Así que ahora Amanda se encuentra muy preocupada y asustada Ya que sabe lo que le espera Por otro lado la felina encargó a todos sus hombres Empezar a organizar todo el armamento Con el cual irán a ayudar a Aurelio Luego vimos que el cabo y Almenar tuvieron su pequeño encontrón Ya que al cabo le preguntó que si este aún sigue con la idea De querer sacrificar a su hija Y Almenar le respondió que si le toca hacer ese sacrificio Lo hará Pero lo importante es matar a Aurelio Por otro lado vimos que Alfaro tiene planes totalmente diferentes A los de Almenar Ya que este decidió llamar a Manzano Para preguntarle en cuanto está la recompensa Por la captura de Aurelio Casillas Así que este no lo quiere matar Y lo que quiere es capturarlo Luego Manzano llamó a Aurelio Y lo puso al tanto de los planes de Alfar Pero mañana en el capítulo número 56 Aurelio Casillas echará a andar el plan en contra de Almenar Por otro lado Almenar se encuentra dándole indicaciones a Diego Ya que supuestamente este es quien va a salir en su lugar Pero Diego se le revela a Almenar Y le dice por qué él tiene que sacrificarse por sus problemas Y le dice que este no está dispuesto a hacerlo Luego Almenar allí se enfurece Saca su arma y se la pone en la cabeza a Diego Pero vimos que Lencho también tomó su arma en las manos Así que es posible que este también la apunte a Almenar Poniéndose del lado de Diego No te pierdas mañana el capítulo número 56 De El Señor de los Cielos Ya sabes que si te ha gustado este video Es importante que te suscribas Que me dejes tu like Tus comentarios Y que compartas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!